No, no, ni Harry Poster, ni Stan Walsh, ni los inanos esos con los anillos, ni nada. El 30 de septiembre, Torrente 3, con dos cojones. Tenemos a alguien mejor. ¿Torrente? Mucho mejor. El cuerpo va a estar confiando en mí. ¡Es el Torrente, coño! ¡Es el Torrente! ¡Alto! ¡Somos super hombres! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Quieto estoy! Por favor, papayito. ¡Te mato! ¡Pues! ¡Pues! ¿Torrente? ¡Ojalá es que es creciente! ¡A por ahí! ¡Ya me vale! Son ustedes los queridos. ¡Olé! Los queridos. Son ustedes los queridos. ¡Bueno!